Les quiero dar gracias por venir. Deseo un feliz Navidad y próspero año. Ahora el segundo grado va a presentar los 12 días de Navidad usando tecnología. El primer día de Navidad mi amor me mandó una perdiz picando peras del peral. El segundo día de Navidad mi amor me mandó dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El tercer día de Navidad mi amor me mandó tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El cuarto día de Navidad mi amor me mandó cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El quinto día de Navidad mi amor me mandó cinco neos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El sexto día de Navidad mi amor me mandó seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El último día de Navidad mi amor me mandó siete cisnitos, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El noveno día de Navidad mi amor me mandó seis lechiritas, siete cisnitos, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El noveno día de Navidad mi amor me mandó seis lechiritas, seis cisnitos, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El último día de Navidad mi amor me mandó seis lechiritas, siete cisnitos, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. El noveno día de Navidad mi amor me mandó seis lechiritas, siete lechiritas, siete cisnitos, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. Por el décimo día de Navidad mi amor me mandó seis lechiritas, siete lechiritas, siete lechiritas, seis mamaganzas, cinco anillos dorados, cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos tortuguitas y una perdiz picando peras del peral. Quiero dar gracias a las maestras bilingües, Miss Escalera, Miss Cal y Miss Teresa por apoyando sus niños y trabajando bien duros para que sus niños tienen éxito. También a las directoras Miss Morris y Miss Dunbar, Miss Otto para tecnología, Miss Bider y Miss Blair y Brookshires para los premios.